¿Qué es el sistema de alerta temprana? Alerta temprana es un sistema que tiene Villallende, que es un prototipo y que realmente vale la pena conocer. ¿De qué consta este sistema? El sistema consta de sensores que están distribuidos a lo largo del Arroyo Saldán, desde el dique La Quebrada hasta Villallende. Con cinco sensores, uno en el dique La Quebrada, otro en la ciudad de Unquillo, otro en la ciudad de Mendiolaza y dos en la ciudad de Villallende. ¿Con qué más? Dentro de poco el sistema se va a mover completado con un radar. Y por último, con un sistema de radio que hace que estén conectados los extremos y los participantes de este sistema, que son las localidades de Sierras Chicas. Villallende es la que controla desde su centro de operaciones con el funcionamiento del sistema. Todo esto es posible gracias a la tecnología. Gracias precisamente a la inteligencia artificial que toma los distintos datos de eventos hidrometeorológicos que vienen sucediendo o que están sucediendo en el momento y que pueden anticipar una creciente o una inundación. Y son datos básicos, elementales, para que las personas capacitadas pongan a salvo a personas y bienes. Villallende cuenta con cinco sirenas. Ante la anticipación de un evento grave, las sirenas se ponen en funcionamiento y personal capacitado pone a gente y bienes a resguardo en lugares previamente determinados. La predicción de estos eventos es posible gracias a la existencia de la inteligencia artificial. El software con el que contamos toma todos los datos hidrometeorológicos históricos y actuales y con la inteligencia artificial nos da un estado de situación que permite tomar los recaudos necesarios tal como lo he dicho anteriormente. Para Villallende significa un adelanto cualitativo y cuantitativo ante la posibilidad de cualquier evento o cualquier catástrofe. No hemos tenido algo tan importante desde que está en marcha el prototipo, sin embargo se han hecho pruebas y dan muy buenos resultados. La alerta temprana es un prototipo que es un orgullo para Villallende. Por eso vale la pena que los vecinos lo conozcan. Asegura y salva vidas y bienes. Lo hemos probado, sabemos que funciona. Si bien lo tenemos en funcionamiento desde el año 17, 18, se han hecho pruebas y resulta. Es posible gracias a la tecnología. Es posible gracias a un software especial y los datos que alimentan a la inteligencia artificial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.